Si él se va volando, te pido que no lo sueltes. Esta mano no lo sueltes, no lo sueltes. Y luego cuando lo quieran volar, que me lo digan y lo hacemos volar. Además, yo lo controlo de aquí. Si veo que va a volar, yo le aviso al pájaro. No pasa nada. Es que sin guante pasa eso que aprieta, ¿a que sí? Sí, pero... Vale. Muy bien.